Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de México vs Venezuela en este Mundial Sub-17 del Fútbol Masculino 2023 que corresponde al 15 de noviembre, así que en este video les estaremos mostrando toda esta información y al final del video les estaremos mostrando cómo se encuentra la fase de grupos así que este partido será transmitido a partir de las 10 de la mañana hora de España a las 3 de la mañana hora de México y Centroamérica a las 4 de la mañana hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 5 de la mañana hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 6 de la mañana será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en Estados Unidos a través de televisión abierta por Telemundo mientras que en México tienen la oportunidad de verlo a través de 2DN como también de la plataforma de Beats mientras que en España tienen la oportunidad de verlo a través de FIFA Plus que está disponible tanto en la app como también en la página web mientras que en los países de Sudamérica tienen la oportunidad de verlo a través de DirecTV Sport como también en Tales Sport y en Panamá y Centroamérica y en cualquier parte del mundo lo podrán ver totalmente gratuita a través de la aplicación de Facebook que con simplemente entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver gratuitamente así que en este momento también les estaremos mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo F donde vemos que el equipo de Venezuela como también el equipo de Alemania se encuentran en la primera posición con 3 puntos cada uno mientras que el equipo de México y Nueva Zelanda pues no tienen puntos así que será un partido muy interesante donde México estará dando todo por el todo para así sacar el mayor resultado posible pero sabemos que la selección de Venezuela está pasando por un buen momento no solamente en la categoría mayor sino también en la categoría sub-17 así que será un partido muy interesante que estaremos viendo por estas plataformas así que pues bueno, tiene información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!